¿Cuánto te puedes gastar en Acapulco por un fin de semana? A ver muchachos, este fin de semana me fui a Acapulco a pasar unas pequeñas vacaciones Así que en este video te voy a contar cuánto te puedes gastar aproximadamente Por un fin de semana en Acapulco Empezamos con el transporte Nosotros nos fuimos en carro particular Y pagué 700 pesos ida y vuelta Pagamos por el Airbnb 2.500 pesos Entre 5 así que pagué 500 pesos por los 2 días La comida está en un aproximado de 100 a 300 pesos También eso depende mucho a dónde vayas a comer Así que un aproximado por comida es de 100 pesos O sea que por el fin de semana más o menos vas a gastar 600 Nos encontramos aquí en Acapulco Y vimos cerca donde nos estamos quedando como un tipo bufete de comida casera Por este lado creo que son fríjoles Son como fríjoles Uy, qué bueno, no puede faltar el arroz, mira Esto es pollo con salsa de barbacoa ¿Cómo se llama? Barbacoa de pollo Uy, miren esto muchachos Este, como caldo Y me dicen que es de mule de pollo rojo Y es una decorada negro Pues vamos a probar un tricito a ver qué tal Está muy rico Y por último muchachos ¿Cuánto cuesta? Lo mejor es el precio de esto Por persona como es un restaurante Como tipo bufete típico de aquí a Acapulco Bueno, tiene un precio de 95 pesos por persona Personas adultas Y 65 pesos para los niños Y esto está una ricura Todo está buenísimo Pero lo que más me encantó fue el mole Más otros antojitos que se te aparezcan por ahí Por ejemplo unas cervezas Entre otras cosas Entonces ponle que unos 500 más Más el transporte en el estado Nosotros como en esta ocasión fuimos en carro No pagamos mucho por la gasolina Más lo que te vayas a gastar Si quieres hacer alguna actividad En Acapulco Que sería como hacer snorke Arrendar un yate O un yeski Que es una moto acuática Que esas actividades están desde los 500 a los 1.500 pesos por persona Así que aproximadamente Te podrías gastar desde 2.800 a 3.800 por persona También depende mucho en qué tipo de plan vaya Ya que pueden gastar mucho menos de lo que les dije O si también van con un tour contratado O si vas por aparte De igual manera tú organiza tus finanzas Y espero que disfrutes Acapulco ¡Gracias!